El soldado profesional Pérez Muñoz Miguel Ángel La compañía CISA es la encargada de hacer las evacuaciones aeromédicas alrededor del territorio nacional Los equipos de rescate están conformados por cuatro integrantes Los cuales se desempeña un jefe de equipo, un enfermero militar y dos rescatistas militares Lo más bonito, lo que más lo llena a uno es poder encontrarse a esas personas que usted le salvó la vida en algún momento Y que esas personas le reconozcan Y que esas personas le reconozcan preguntándole a uno Llamándole a uno, mira agoniante, usted se acuerda de mí Usted me salvó la vida en tal lugar En el momento que yo me monto en un helicóptero Que a mí me dan la información de ir a salvar una vida Yo no pienso nada más, simplemente en salvarle la vida a esa persona En este momento me lleno de orgullo Por toda esa labor tan importante que he llevado al momento Lo reconocen a uno como esa persona que le salvó la vida Es la labor más bonita Es la satisfacción más grande Que puedo llevar en mi corazón Y que siempre voy a llevar en mi mente Y voy a tener siempre ese recuerdo Y lo voy a contar siempre a mis nietos En el momento que sea necesario Mi motivación diaria es mi hija El poder llamarla a diario El poder comunicarle mi labor Y saber que ella se siente orgullosa De la labor tan grande y tan bonita que ejerce su padre Ejército Nacional Patria Honor Lealtad